Canal Puebla.com Canal Puebla.com De velar por la soberanía para que unificamos. Señoras y señores, la batalla de Puebla representa uno de los episodios más gloriosos de nuestra historia patria. El 5 de mayo de 1862, el ejército de Oriente, comandado por el joven general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas invasoras de Napoleón III. Aquí, hace 152 años, un grupo de valientes patriotas enfrentó y superó a la fuerza militar mejor organizada en aquella época y la más poderosa del mundo. En esta heroica ciudad, los mexicanos vencieron a quienes profanaron nuestro suelo, honrando con ello el llamado de nuestro himno nacional. Con esa lección de orgullo, valentía y dignidad, las armas nacionales se cubrieron de gloria. Hoy celebramos el triunfo de la República al conmemorar la victoria de la patria contra la intervención extranjera. Este día, reafirmamos que México es una nación libre, independiente y soberana, y que sólo los mexicanos podemos decidir nuestro futuro. Ese es el legado de nuestros héroes del 5 de mayo. Esa es la herencia de quienes ofrendaron su vida en defensa del honor nacional. Por ello, respeto el compromiso del gobierno de la República con las libertades y derechos que hemos conquistado y dedicados en más de 200 años de vida independiente. Por condición personal y democrática, creo firmemente que el verdadero desarrollo sólo puede lograrse a partir de la libertad. Por ello, ratifico mi respeto pleno e invariable a la libertad de reunión, de asociación y de tránsito, así como la libertad personal, de culto y de trabajo que consagra nuestra Constitución. A quienes pregunto, ¿nos protestan seguir con fidelidad en esta manera, en el tema de nuestra patria? Desde aquí, desde la heroica ciudad de Puebla, todo protesta a los jóvenes de la clase 1995, anticipados, revisos y mujeres voluntarias a quienes pregunto. ¿Protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria y defenderla con su vida? ¡Sí, protesto! Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Canal Puebla.com